Bueno, muchos piensan que la película de Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones es una continuación del anime y no del manga, pero sí es una continuación del manga, y aquí les explicamos el por qué. Solamente porque sea una película animada no la convierte en una continuación directa del anime. Además, el anime no es una adaptación 100% fiel al manga, por lo tanto, ambos tienen una continuidad diferente. La primera razón es aquel flashback, en donde Yu-Gi recuerda cuando Atem se fue, y en ese flashback pudimos notar quienes vieron el duelo ceremonial entre Yu-Gi y Atem, pero en este flashback hay un dato que no muchos vieron, y es que no aparece Zeto Kaiba, ya que en el anime, Kaiba presenció el duelo final, pero no en el manga, Kaiba jamás vio ese duelo, y en ese flashback se puede apreciar que Kaiba no aparece. La segunda razón es por los personajes exclusivos del manga, como el profesor Karita y Mr. Clown. El profesor Karita aparece en el arco Monster World del manga, y fue capturado por Yami Bakura, hasta que Yu-Gi y sus amigos lo salvaron en el RPG, y también Mr. Clown, quien es el antagonista de la saga de dados de monstruos del calabozo del manga, ya que el anime lo adaptó de una manera completamente diferente, ya que Mr. Clown nunca apareció ahí, y esos personajes aparecen en la película. La tercera razón es por el Jet Dragon de Kaiba, el cual todos conocimos porque es un dragón blanco, pero en el manga es muy diferente, ya que no es un Jet Dragon, es un Jet de combate, ya saben, por el antiguo armamento militar que solía tener Gozaburo Kaiba, y en la película vimos el Jet de combate, no el Jet Dragon. Otra es que esta película tiene una precuela en un One Shot, y este One Shot es una continuación del manga, siendo que la película es una continuación de ese One Shot, conocido como Trassen Game. Y la última razón es Kazuki Takahashi, ya que él fue invitado para hacer esta película por el 20 aniversario, así que Takahashi aprovechó en darle un mejor cierre a su manga, siendo esta la razón principal del por qué esta película es una continuación del manga, no del anime. Pero bueno, espero entiendan un poco mejor por qué esta película es continuidad del manga, y si tienen otra razón, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción. ¡Gracias!